sigo configurando hyperland en el computador toshiba satélite l 740 recuerden que empecé a hacer unos vídeos instalando hyperland partiendo de cubuntu 24.10 aquí voy a ingresar a hyperland en la parte superior tenemos la barra que se hace con way bar este menú informativo lo estoy haciendo con ww tengo aquí arriba un menú clic doy un menú y se abre el menú de way de wofi para lanzar aplicaciones también tengo aquí un menú de apagado logout kit y para las para el emulador de terminal un neofets en fin como les decía arranque al arranque la configuración de hyperland desde cubuntu 24.10 entonces hasta hace poco me di cuenta que si yo vuelvo a plasma ahí está ya cargó plasma el problema que veo es que en la parte de arriba sigue aparece nuevamente la barra de way bar incluso funciona funciona todo la información es correcta el menú de aquí se abre esto que está aquí es way bar perdón esto es way bar esto es wofi puedo abrir si quiero el administrador de archivos ahí está abierto no tengo ni idea cómo se cómo se lanzó cómo se está lanzando en forma automática esta barra está de aquí porque si le doy aquí alguien me dijo que tendría que entrar a entrar en el modo de edición pero aquí solamente aparecen los widgets o la configuración de plasma por supuesto no aparece nada que tenga que ver esta barra que es adicional en fin tenemos ahora kde plasma con la espectacular barra de wey bar con todo configurado logout el logout no serviría porque el logout estaba preparado solamente para 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 hiper la pero debe funcionar el reboot así funciona un engendro kde plasma con wey bar